Muy bienvenidos a esta conversación sobre un tema fascinante y que está presente en la agenda mediática en todo el mundo en realidad especialmente a partir de este año y tiene que ver con bueno dos dimensiones que están relacionadas uno la revolución de las criptomonedas y otra la economía a la luz de la revolución de las criptomonedas o lo que podría significar en términos de la teoría monetaria el sistema monetario la libertad individual y para hablar de estos temas tenemos a dos invitados extraordinarios que a los cuales quiero darles la bienvenida y agradecerles por aceptar esta invitación a conversar dentro de lo que es este centro que vemos de el grupo salinas en méxico adrián rabier que es un economista muy destacado en argentina profesor de economía ya varios años no tanto porque se le ven en la cara en realidad pero varios años en argentina y un conferencista escritor en fin especialista en la escuela austríaca economía con muchos artículos de trabajo académico que y gonzalo blouson o blouson cómo se pronuncia bien ese apellido decimos blouson como cualquiera que de cualquier manera está bien dicho bueno que es un gran experto también muy conocido del tema criptomonedas ha estado en el mundo corporativo también durante mucho tiempo emprendedor empresario y una persona también muy experta digamos no sólo el tema cripto sino en los asuntos económicos que tienen que ver con cripto así que muchas gracias a ambos por aceptar esta invitación y partamos primero tal vez gonzalo con una pregunta que se hace todo el mundo que no sabe mucho sobre lo que son las criptomonedas aunque cada vez menos gente que no las ha oído hablar cómo las definirías tú por supuesto hay muchas diferencias entre las criptomonedas pero cómo definirás tú esta nueva tecnología que está emergiendo para una persona que no no una experta digamos que no está metida en ese mundo es difícil definirlo en pocos minutos no si tenemos dos horas quizás lo podemos definir pero pero tratando de resumir un poquito diría que es dinero privado que se emite de manera totalmente descentralizada y es un sistema monetario que funciona de manera totalmente descentralizado es decir sin ninguna entidad central que pueda detenerlo que pueda censurar lo que pueda confiscar estos estos activos este dinero y con reglas prefijadas de antemano que no pueden alterarse es decir es una son 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 redes totalmente públicas y disponibles para cualquiera que quiera operar en ese sistema en ese nuevo sistema monetario con unas reglas prefijadas que ya no pueden alterarse y que sirven para que transfiramos valor de una punta al otro del planeta en en pocos segundos no tratando definirlo lo más corto posible qué ventaja tiene esto para después entrar al análisis de macroeconómico con adrián qué ventaja tiene esto para nosotros para los ciudadanos comunes y corrientes mucha gente dice bueno esto es algo para técnicos expertos que qué ventaja le ves tú para el ciudadano común y corriente en general mira la verdad que las ventajas y sobre todo de bitcoin en particular en realidad son muchas y quizás la vemos mucho más de manera cercana a los latinoamericanos muchas veces cuando cuando se habla de criptomonedas en el entre comillas en el primer mundo no se entienden tanto los beneficios que trae el uso de este tipo de nuevas tecnologías pero por ejemplo para para el bitcoin tiene ciertas reglas primero tiene ciertas particularidades ciertos fundamentos en su protocolo que hacen que no pueden los tus bitcoins no pueden ser ni confiscados ni censurados eso quiere decir que los bitcoins que vos tenés nadie te los va a poder sacar sin tu consentimiento para los argentinos que hemos vivido confiscaciones en el sistema bancario es algo muy importante saber que nadie va a poder sacarte tus bitcoins ni nadie va a poder por la fuerza cobrarte algún aporte solidario o algún impuesto extra sin tu consentimiento en segundo lugar tus bitcoins no pueden la transferencia de esos bitcoins no puede ser detenida por nadie es decir es las transacciones son incensurables es decir nadie puede decir vos no podés recibir dinero del exterior y de nuevo para argentinos que hemos sufrido restricciones a las transferencias o hoy en día por diferencias por este en argentina tenemos este problema de el dólar falso a valores oficiales no que no coincide con el verdadero dólar que se consigue que se consigue a valor de mercado entonces te liquidan tú cuando vos recibes recibís dólares del exterior te los liquidan a una tasa de cambio falsa bueno esto con bitcoin no existe sin censurable nadie puede evitar que vos envíes dinero al exterior nadie puede evitar que vos recibas dinero del exterior porque no hay fronteras no hay exterior es una red entre pares que permite transferir valor de una punta a la otra entonces es inconfiscable es incensurable y lo tercero que también es importante es como está programado tiene una emisión limitada es decir bitcoin es el primer activo digital digamos es el primer activo digital finito limitado sólo va a haber 21 millones de bitcoins ya sabemos cómo es su proceso de emisión que si bien tiene un proceso de inflación muy pequeño ya sabemos exactamente cuántos bitcoins han emitidos hoy podemos saber cuántos bitcoins van a haber emitido mañana y podemos saber que para el 2037 más o menos van a estar emitidos el 99 por ciento de los bitcoins que sea un activo limitado fuera de que sea digital para desgraciadamente nuestros países donde tradicionalmente sufrimos problemas de inflación nos trae un beneficio enorme a la hora de querer resguardar valor y si bien bitcoin en los últimos años la verdad que es un experimento muy nuevo que tiene únicamente 12 años y en esta en esta experiencia de algo tan nuevo ha fluctuado el precio muchísimo para arriba para abajo para arriba no ha sido llamado burbuja ya cinco veces ya la aparentemente la burbuja explotó cinco meses y después se recuperó de esas cosas raras de que nadie entiende cómo puede llamar a burbuja algo que explota y vuelve después a surgir pero en el largo plazo en inversiones cuando uno cuando uno trata de invertir en bitcoin o de resguardar valor en bitcoin a largo plazo siempre ha servido como reserva de valor un poco por esta por esta cualidad de ser un activo totalmente finito y adrián una pregunta tú bueno eres un experto en los temas de sistema monetario moneda obviamente esto te tiene que llamar la atención muchísimo es más nosotros seguimos una una visión de la economía que ha sido muy crítica con el sistema monetario como lo conocemos este dinero fiat con bancos centrales que imprimen y que ahora se están desquiciando de una manera increíble como como ves tú primero la pregunta sería el escenario monetario hoy más allá de argentina también si ve lo que está haciendo la fed hace ya un tiempo no en eeuu europa ahora con lo de kobe en fin bueno el caso argentino también lo puedes poner en ese contexto como lo ves tú desde el punto de vista técnico que no está pasando hacia dónde ves tú que va esto y qué rol pueden jugar el bitcoin de que estamos hablando este sistema monetario en un pequeño este no es un bitcoin obviamente pero es un token así de metal pueden jugar desde el punto de vista de lograr es ansiada estabilidad monetaria y también cómo cuadra esto en el análisis que hizo hay que de la competencia privada de monedas que él escribió la década del 70 un famoso pequeño libro digamos sobre la competencia de monedas y él decía ojalá algún día tuviéramos esto crees que crees que por ahí puede ir el camino con lo de con lo de las criptomonedas bueno bueno primero un placer gonzalo y axel estar con ustedes aquí a ver siempre que me están pidiendo ahora hablar de bitcoin a mí me gusta empezar por un curso de historia monetaria para entender cómo es que llegamos a bitcoin o a las criptomonedas en general y cómo esto puede llegar a cambiar todo el sistema financiero internacional en ese recorrido histórico podemos empezar del origen del dinero a entender cómo surgieron los bancos a entender cómo en cierto momento funcionó la banca libre en escocia en canadá y una cantidad de países incluso en chile en cierto periodo y luego cómo el sistema cambió a un patrón oro clásico internacional que funcionó relativamente bien por mucho tiempo a mí me gusta decir que bitcoin intenta replicar el oro un sistema financiero que funcionó muy bien por mucho tiempo e incluso los críticos del patrón oro como el propio john maynard keynes cuando observaba el patrón oro decía que efectivamente mantenía una estabilidad monetaria extraordinaria o sea entre el año uno dice uno decía por ejemplo en 1800 1820 1840 1880 1900 a lo largo de todo un siglo el par de zapatos costaba lo mismo en onzas de oro desde una punta de un siglo a la otra punta de un siglo porque porque el oro tenía estabilidad monetaria cuando hablamos estabilidad monetaria hablamos de la a mí me gusta hablar de la teoría del equilibrio monetario entonces uno empieza a decir bueno claro que los precios o la estabilidad monetaria depende de la oferta y la demanda que haya de los bienes o está claro que dependerá de la oferta y la demanda que haya de oro concretamente y ahí vemos que claro la estabilidad la demanda del oro en ciertos momentos del tiempo fue cambiando en ciertos momentos había mucha demanda de oro en otros en otros menos demanda y eso claramente impacta en el precio del oro pero la oferta de oro era muy estable y los estudiosos del patrón oro nos cuentan que en los periodos de mayor descubrimiento de oro en la india o en california la oferta de oro aumentó de máximo un 2 por ciento un 5 por ciento creo en el periodo de mayor descubrimiento de metales de la historia y aún así el sistema de precios se mantenía con enorme estabilidad monetaria yo creo que bitcoin está un poco haciendo esto con su regla monetaria tan firme no soy experto en tecnología pero un poco lo que contaba gonzalo de que hay 20 va a haber máximo 21 millones de bitcoin al principio se producieron un poco más rápido ahora se están produciendo de manera un poco más lenta en 2033 creo que es cuando vamos a llegar a ese número de casi 21 millones de bitcoin y entonces ya vamos a tener una cantidad una oferta estable entonces si la oferta es estable lo que pase con el precio de bitcoin que hoy es muy volátil y eso hace dificultoso el tema de hacer transacciones nos hace imaginar que el precio del bitcoin va a depender de la demanda yo creo que en estos años desde que nació el bitcoin creo que en 2009 estamos transcurriendo un proceso de aprendizaje donde estamos aprendiendo hay gente que confía hay gente que no confía hay gente que cree que no sirve para nada hay gente como decía gonzalo que que claramente estos altas fronteras es anónimo tiene un montón de características que lo hacen asombroso y nos hacen pensar que a futuro el bitcoin es la moneda del futuro y con lo cual si eso ocurre cada uno de esos 21 millones de bitcoin va a tener valores extremadamente altos muy altos entonces mucha gente hoy demanda bitcoin por especulación y no para transacciones y ahí bueno estamos viendo que año a año el que apostó al bitcoin gana y gana como no gana en ningún otro activo financiero en el mundo entonces acá se abren un montón de preguntas se abre la pregunta de si realmente podemos construir un sistema financiero internacional basado en bitcoins que es posible se abre una pregunta sobre si es una buena o mala inversión porque en ciertos momentos pegó saltos muy fuertes y en ciertos momentos cayó pero fue transitorio y luego recuperó y pegó nuevos saltos a nuevos récords que son asombrosos y entonces en cada momento bueno estamos aprendiendo y estamos viendo la volatilidad que tiene producto de que el bitcoin es un activo especulativo si comparamos con el oro el oro también es especulativo hoy y la el precio del oro dejó de ser tan estable como lo fue siglos atrás cuando era moneda hoy el oro también pega saltos muy muy fuertes es terriblemente inestable y eso hace que mucha gente diga el oro no puede ser dinero no puede ser dinero porque su precio es tan volátil que no podríamos estar cambiando los precios relativos de todos los productos todo el tiempo pero fue dinero y fue enorme digamos le dio una regla monetaria al sistema financiero que permitió tener una estabilidad monetaria envidiable entonces claro que el bitcoin puede ser el sustento el fundamento de un sistema financiero internacional que nos ofrezca la estabilidad monetaria que perdimos o sea el bitcoin podría ser la nueva moneda y si supongamos ahí es donde uno especula con un montón de situaciones supongamos que los algunos bancos centrales empiecen a decir bueno yo tengo en mi activo un poco de oro un poco de plata algunos dólares euros y ahora tengo también algunos bitcoins así como ya algunos fondos de inversión deciden invertir un porcentaje del capital en bitcoin el salto que podríamos llegar a ver en la cotización de la criptomoneda sería muy grande porque la demanda de bitcoins entonces aumentaría o sea acá se abren un montón de preguntas que creo que es lo que para eso estamos pero creo que ahí les dejo a ustedes digamos retomar esto de si es una buena inversión de si puede ser base de un sistema financiero internacional hay un montón de especulaciones y creo que este espacio es importantísimo para poder hacernos esas preguntas ahora un complemento ahí adrián el patrón oro que como que funcionó muy bien como tú dices lo terminaron rompiendo los gobiernos el último que se deshace no es nixon el año 71 dice no yo no voy a honrar las promesas de creo que eran 35 dólares por onza de oro en fin pero en el caso del bitcoin y después gonzalo puede también explicarnos mejor esto no podrían hacer eso los gobiernos o sea los gobiernos podrían en teoría aceptar el bitcoin y decir ok este va a ser ahora la moneda de referencia el equivalente al patrón oro o empezar a incorporarlo de alguna manera para respaldar cierto fin no sé si la emisión porque hoy en día con la nueva tecnología no necesitarían emitir papel en fin pero si no lo hacen tú vas a seguir teniendo un bitcoin y transando en tu bitcoin ahora la pregunta es cómo crees tú que reaccionan los estados antes de esto porque la gran depresión vimos que está ruso del gobierno llegó a prohibir la tenencia de oro en manos de particulares después me gustaría que comenzar también lo lo mencione y esto es particularmente en el caso argentino porque ustedes como ocurre en otros países digamos en venezuela en otras partes tal vez en peor grado incluso pero y está pasando creo yo en todo el mundo en un distinto grado la confiscación del poder adquisitivo y la expropiación digamos que se realiza a partir de las zonas de moneda es increíble entonces cómo ven ese aspecto bueno siguiendo con esta idea de la historia monetaria que contaba antes yo creo que hay que hacer un revisionismo histórico de cómo es que el dinero terminó monopolizado por los estados porque pareciera ser que antes de que existieran los bancos centrales hubo pánicos era todo un caos el sistema financiero y entonces nos salvó el gobierno y no es la historia esa no es la historia no claramente que que los gobiernos monopolizaron la moneda para poder justamente financiar guerra financiar déficits públicos y eso implicó empezar a sufrir procesos inflacionarios y demás a ver cuando uno mira la historia de las de los bancos centrales podremos ir mucho más atrás no pero la reserva federal se crea en 1912 y los bancos centrales europeos y latinoamericanos se crean en los años 20 y 30 creo que en todos los casos los bancos centrales persiguen tres objetivos garantizar la estabilidad de la moneda dar a garantizar el pleno empleo y suavizar los ciclos económicos hay estudios que muestran hay uno de larry white y george selgin en eeuu que nos muestra que aún en eeuu que podría ser uno de los bancos centrales que mejor ha manejado la moneda en todo el siglo pasado vemos que los picos de desempleo han sido mucho mayores que los ciclos económicos han sido mucho más recurrentes y que el nivel de precios ha sido mucho más alto que el que teníamos cuando teníamos patrón oro o sea aún la reserva federal no puede mostrar mejores resultados que con el oro si vamos a argentina la inflación promedio arriba del 50% anual sacando las hiperinflaciones y el desastre que tenemos a lo largo de toda nuestra historia aún la inflación actual alrededor del 50% es digamos es la norma en argentina desde 1935 hasta hoy por supuesto que podríamos hablar de casi todos los países latinoamericanos sufriendo hiperinflaciones y fuertes procesos inflacionarios bueno los gobiernos han monopolizado la moneda han declarado la moneda de curso legal de un curso forzoso y eso ha obligado a los tenedores a ahorrar en esa moneda a intercambiar en esa moneda ahí se dan una cantidad de problemas en los años 70 y bueno primero Nixon sí declara la la inconvertibilidad del dólar con el oro en ese momento el dólar pierde un poder adquisitivo de manera mucho más acelerada de lo que la venía perdiendo antes pero aún en europa cuando en los años 70 se preguntan sobre la posibilidad de crear un euro como una moneda unificada unificada para toda europa hayek se plantea esto de plantear una desnacionalización de la moneda en lugar de tomar el marco alemán como moneda él sugería porque no permitimos que en españa por ejemplo la gente que tiene hoy pesetas y sufre procesos inflacionarios devaluaciones y demás en lugar de sufrir esto que pueda demandar otra moneda para para ahorros o que pueda demandar otra moneda para cobrar su salario sus ingresos o para realizar transacciones y de ahí en adelante uno supone bajo la ley de greham que la moneda buena desplazaría la moneda mala si el banco central español manejara mal la peseta como lo hizo en gran parte de su historia entonces el español podría demandar otras monedas como no sé el marco alemán por decir una moneda fuerte europea ahora si el marco alemán en después vuelve a manejar la moneda con políticas inflacionarias y demás el español tiene un escape y podrá demandar oro bitcoins alguna otra criptomoneda no sé el ethereum podría demandar la libra esterlina cualquier otra moneda porque el español es libre de elegir con qué moneda quiere realizar sus transacciones esa libertad de elegir la moneda nos garantiza en un marco competitivo que la gente va a optar siempre por monedas que se manejen bien esa competencia decía hay que si se extendiera a eeuu y a todos los países que quieran le garantizaría un mundo una moneda más un sistema financiero un poco más estable producto de que la competencia va a limitar la expansión crediticia hay que para ese entonces en los años 70 ya contaba con un trabajo de ver a smith hecho en 1937 donde ver a smith precisamente había estudiado toda la historia de la banca en europa en eeuu el caso es cosés y hay que conocía como la competencia entre bancos le garantizaba el sistema financiero estabilidad entonces yo creo que hay hay que dan la tecla y esto es un poco lo que pedimos hoy si hubiera libertad monetaria libertad bancaria en el mundo hoy las criptomonedas las criptomonedas tendrían un marco institucional para poder crecer desarrollarse y demás ahora terminando un poco para darle la palabra a gonzalo sobre esta pregunta de pueden los gobiernos evitar el avance de bitcoin la verdad que para terminar con bitcoin hay que terminar con internet o sea no no se puede el gobierno no puede evitar que la gente transaccione en bitcoin si puede ir a un gobierno a una ladería y decir a mí usted no puede aceptar bitcoin como forma de pago la moneda argentina es el peso argentino o en eeuu es el dólar americano y las transacciones se realizan sólo en esa moneda de esa manera si los comercios rechazan realizar transacciones por iniciativa gubernamental entonces la limsa se verá un poco limitado las transacciones en bitcoin pero hay otras funciones que las criptomonedas pueden cumplir como reserva de valor bueno que en definitiva abren también un abanico de posibilidades hay un montón de transacciones que están por fuera de lo que el gobierno puede controlar entonces ahí yo creo que si hay dos desafíos uno es cuánto pueden los gobiernos evitar que esta moneda avance y dos un desafío quizás para el bitcoin es que otra moneda sea más confiable más segura que tenga una regla monetaria superior y finalmente le gane por competencia al bitcoin entonces pierda un poco su función en este proceso de aprendizaje está claro que ya hay muchas mentes brillantes innovando y creando alternativas con lo cual un desafío podría ser también la competencia pero esas dos barreras yo creo que las está sorteando el bitcoin primero no aparece en monedas mejores más seguras más confiables con todo lo que el vitro ni ha logrado por ese esquema tecnológico que vamos a que gonzalo comentaba y segundo los gobiernos más que evitar el avance de bitcoin poco a poco han hecho lo contrario han ido permitiendo por ejemplo que mi declaración jurada del gobierno yo le digo miren yo tengo una casa tengo un auto tengo una cantidad de dólares euros y tengo cuatro bitcoins bueno lo puedo declarar y si bitcoin pasa de 10 mil dólares a 50 mil dólares yo incluso puedo declarar al gobierno que gané 40 mil dólares porque puede no ser anónimo bitcoin también a partir de algunos algunas gestores de sistemas que se han creado puedo invertir en futuros de bitcoin puedo miramos ha habido un sistema que respalda ya el desarrollo de bitcoin y que le da luz verde para su desarrollo y cada vez que alguna normativa ha permitido ese avance las cotizaciones de bitcoin van pegando saltos y nos van sorprendiendo a todos pero yo creo que en ese sentido en la medida que los gobiernos se aparten y vayan permitiendo ese avance bitcoin va a ganar espacio y va a ir ganando un poco más la batalla esta de convertirse en esta moneda del futuro creo que ahí está el desafío y bueno son preguntas que nos hacemos y realmente va a ocurrir gonzalo el bitcoin cuál es la principal amenaza desde el punto de vista político no desde el punto de vista técnico y lo otro me gustaría a ver si puedes comentar un poco qué es la block chain como tecnología porque entiendo que en la box en igual que han obviamente registradas no ser todas las transacciones de bitcoin hasta qué punto los gobiernos están tranquilos porque dicen bueno podemos saber exactamente que le mandó bitcoin aquí y eso constituye un problema o no para los ciudadanos perfecto retomo un poco el hilo de adrián y voy para ahí en realidad un poco creo que igual hay algo que me encantó que comentó adrián que creo que que creo que hay que dejarlo claro que es hace poco alguien preguntaba nos preguntaba un grupo de bitcoin que estamos hace mucho si si consideramos que bitcoin ya había dejado de ser un experimento o si lo consideramos experimental todavía y en ese momento yo respondí que en realidad yo considero que bitcoin es experimental pero considero que la que el sistema de banca central también es algo experimental y algo experimental que está estamos viendo que falló entonces creo que creo que eso hay que recalcarlo cada vez que se puede como hizo adrián no que el experimento de la banca central no es algo que tenemos hace dos mil años es algo que tiene 100 años no más y que seguimos experimentando tratando de encontrar el mejor sistema monetario ahora sí volviendo porque me parecía súper importante quería quería recalcar porque me parece que es clave tratar de muchas veces comunicar eso cuando se hablan de estos experimentos de encontrar nuevas formas de descubrir nuevas formas de dinero qué pueden hacer los gobiernos para frenar bitcoin en realidad creo que todo lo que podrían haber hecho ya es tarde y creo que eso es un poco el éxito de bitcoin y porque otras criptomonedas no pueden no van a poder desplazar a bitcoin bitcoin creció abajo del radar por volando bajo el radar de los gobiernos por demasiado tiempo hasta lograr un efecto de red tan grande que cuando los gobiernos descubrieron bitcoin ya no lo podían prohibir eso desde el punto de vista como decía adrián prohibir que una heladería no acepte el pago en bitcoin porque cuando decimos que las cualidades de bitcoin es que que es inconfiscable y que es incensurable desde el punto de vista técnico no se puede prohibir no se puede limitar no se puede confiscar no puede pasar lo que pasó con ruswell de salir y ir a confiscar el oro de la gente entonces tampoco veo como si bien veo que es posible que en algún momento y creo que va a ser el siguiente paso grande que vamos las próximas grandes noticias que vamos a ver es que en algún momento en los próximos años vamos a ver bancos centrales con ciertas inversiones en bitcoin nunca va a pasar que esas inversiones es esos esas reservas de bitcoin de los bancos centrales provengan de confiscaciones que se le hizo a la gente a los que viven en ese país y se les dieron billetes a cambio o bonos a cambio por suerte porque es desde el punto de vista técnico imposible confiscar bitcoins y de hecho en la práctica vemos gobiernos abrazando al bitcoin entonces pensar que los gobiernos salvo hoy hoy la verdad que la prohibición de los gobiernos hoy 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 bitcoin está prohibido en bolivia de nombre nomás se dice está prohibido hay un montón de gente que opera en la india lo que hubo es una limitación a las casas de cambio y se volvió atrás hace un par de semanas y lo mismo es algo que pasa pasó también en china donde se limitaron se limitó a las casas de cambio a chinas a que cambien bitcoins por renminbi pero pero son limitaciones y trabas que ponen pero en los países serios la verdad estas cosas no pasan vos ves como en eeuu por ejemplo ya el fbi está digamos subastó bitcoins que había confiscado en alguna operación de de delincuentes digamos había en una vez recuperó bitcoins de un delincuente y los subastó creo la primera subasta fue en el 2014 entonces vos decís bueno que está el estado haciendo algo ilegal eeuu está haciendo algo ilegal al vender los bitcoins entonces ya desde que el estado está confiscando bitcoins y los está vendiendo está de alguna manera diciendo esto no lo vamos a poder frenar tenés noticias como en los últimos meses donde el alcalde de miami negoció con la legislatura de la ciudad la posibilidad de que miami la ciudad de miami invierta sobrante de caja en bitcoin que los empleados de la municipalidad que quieran cobrar en bitcoins puedan cobrar en bitcoins y que los y que los que viven en miami puedan pagar sus impuestos en bitcoin tenemos países tratando de capturar y que y de atraer a bitcoiners que se vayan a vivir allá y teníamos quizás las micro naciones o no sé cómo llamarlo como malta o como gibraltar pero hoy tenemos a portugal aprobando leyes de no hay impuestos a las ganancias por ventas de criptomonedas tratando de atraer a gente que tiene muchos bitcoins y uno puede decir bueno esto puede ser una es ridículo cuánta gente se va a mudar pero digamos quién es yo que estoy hace mucho en este ecosistema y que y que tengo la suerte de conocer gente que tiene cantidad de bitcoins que les hace una diferencia eso conozco tengo gente muy cercana que está analizando la posibilidad de irse a vivir a portugal entonces hoy más que países prohibiendo bitcoin vamos a empezar a ver países tratando de abrazar y de beneficiar para a bitcoin a las criptomonedas para que toda esta riqueza termine en esos países entonces vamos a empezar a ver competencia por atraer a quienes usan criptomonedas y no persecución a los que tienen criptomonedas pero cómo ves tú el juego de la utilización del bitcoin como medio de pago como moneda como dinero digámoslo así porque una cosa es tenerlo como activo de inversión entonces tú invertiste algo llega un país y te dice bueno si lo vendes acá estás libre de impuesto pero otra cosa es utilizar las transacciones del día a día porque eso ya supone una amenaza más existencial al estado digamos porque yo creo que igual hoy hoy bitcoin digamos hoy a bitcoin a mí cuando hablo de moneda o de dinero me gusta tratarlo más como un sustantivo casi como un adjetivo ¿no? entonces bitcoin es cada vez más moneda pero todavía no es tan moneda todavía no podemos usar a bitcoin como unidad de cuenta digamos y es una característica es una necesidad principal para ser considerada moneda entonces bitcoin es moneda hoy en día no bitcoin no puede ser moneda hoy en día porque porque de hecho y es algo que nos pasa mucho a los que tenemos bitcoin no los queremos gastar porque pensamos que va a subir de precio entonces si realmente tenemos algún tipo pensamos en bitcoin como una inversión de algún tipo especulativo jamás lo vas a estar gastando entonces a veces hay incluso chistes ¿no? de cuánto vale hay un chiste papá me das me das me das un centavo de bitcoin me das 0,01 bitcoin para ir al supermercado ¿no? y el chiste pero para qué querés 0,0003 bitcoin si con 2 bitcoin te alcanza tomate de 5 bitcoin no porque los precios del bitcoin esta volatilidad hace que sea imposible hoy medir bienes contra bitcoin entonces hoy no lo ven como una amenaza yo creo que es esa ventaja de estar volando por abajo del radar quizás en el 2037 creo que es cuando cuando se emite el 99% ahí no estoy seguro si tiene razón Adrián o yo que diga Adrián dijo 33% pero mi memoria me falla así que puede tener razón Adrián en realidad el bitcoin se termina de emitir en el 2140 lo que pasa que el 99% ya va a estar emitido ahora dentro de unos años en ese momento si hay si cuando se estabiliza la oferta y en ese momento la adopción llega a un punto donde también la demanda se estabiliza de alguna manera y tenemos estabilidad en en la relación entre bitcoin y el resto de los bienes disponibles en el planeta no va a empezar a competir un poco pero de nuevo estamos hablando de 20 años vamos a estar hablando de un sistema de una sociedad hiper bitcoinizada para ese momento digamos si la adopción fue tal que conseguimos la estabilidad del valor de bitcoin vamos a estar hablando de sociedades hiper bitcoinizadas donde no va a haber mucho para hacer para los gobiernos a la hora de tratar de frenar eso recién puede llegar a ser una competencia para las monedas fiduciarias en ese momento y de nuevo va a ser tarde creo que creo que es algo que los gobiernos lo vienen corriendo de atrás y que ya no lo pueden ya no lo pueden frenar ya no hay manera de frenarlo y en los países que intenten frenarlo la gente va a empezar a votar con los pies la gente se va a ir de los países donde donde estas movidas se traten de trabar y lo vemos como pasó en la India que se anunció una prohibición que a las pocas semanas se tuvo que desdecir o sea Adrián esto se puede convertir en una especie de monetización digamos espontánea de el reemplazo de sistemas monetarios de monedas que están fracasándole a la gente como por ejemplo ha ocurrido muchas veces cuando se super devalúa una moneda reemplazado por el dólar o por el oro o por alguna moneda local que surge que es más confiable pero esto ya a una escala más global porque aparte la tecnología lo permite en la historia monetaria hay antecedentes de esto y supongo que en Argentina también tienen ¿cómo lo ves tú las implicancias también para la libertad personal? ¿qué podría tener esto? porque claro por ahora es un activo donde gente que tiene unos recursos excedentes va a invierte y es como comprar acciones de Tesla digamos o algo por el estilo por ahora por ahora ahora con una proyección muy distinta por todo lo que hemos hablado pero ¿qué implicancias puede llegar a tener algo ya dijo Gonzalo en la práctica? o sea más que teóricamente para la libertad personal ¿es Bitcoin por ejemplo? y así se plantea un mecanismo que hoy en día hoy tú puedes usar en Argentina para evadir el control de capitales ¿en qué magnitud podrías hacerlo? el control de cambio digamos que tienen allá bueno a ver lo primero que hay que decir es que en países como Argentina que han sufrido tanta inestabilidad monetaria, procesos inflacionarios, devaluaciones y demás el interés por Bitcoin quizás es relativamente mayor que en otros países es normal digamos no no en otros países tienen el tema de la estabilidad monetaria resuelto entonces no es necesario huir a otro esquema monetario en Argentina esto ha pasado con lo cual se podría estudiar sociológicamente porque la gente va digamos tiene ese mayor interés por las criptomonedas o por el Bitcoin en particular eso por un lado por otro lado en este momento están circulando algo de 18 millones y poco más de Bitcoins no sé si son 18 millones y medio de Bitcoins a 2021 más o menos por el esquema que vemos y si nosotros multiplicamos esos 18 millones y medio de Bitcoins por los... no sé qué valor tiene ahora Gonzalo lo tienes 58 mil 58 mil dólares lo que vale hoy estamos ante una economía Bitcoin en el mundo que es más grande que casi todos los países del mundo o sea realmente hay una economía Bitcoin después podemos discutir por qué la demanda por qué hay una determinada demanda de Bitcoin y si eso obedece a transacciones o a factores especulativos y claramente hay una gran proporción de especulación pero también es verdad que hay gente que ha pagado vuelos con Bitcoins ha pagado restaurantes en Bitcoins desde el inicio de la pizza hace... en su origen necesitaron mucho... en el 2010 para una pizza 10 mil Bitcoins por dos pizzas en el 2010 eso fue cuando por supuesto valía 0,00 serían 500 millones de hoy en día o más serían casi 600 millones de dólares eran unas pizzas de Papa Jones tenían buena pinta hay fotos del día digamos hay fotos de las pizzas originales dando vueltas bueno desde ese momento en adelante han pagado vuelos, hoteles, restaurantes hay gente que ha viajado por el mundo o sea hay una economía Bitcoin hay transacciones se pueden comprar bienes por supuesto que como decía Gonzalo si yo tengo Bitcoin y voy viendo y voy especulando que su valor no tiene techo entonces la gente no se deshace de los Bitcoins aún cuando pegan bajadas extraordinarias la gente ya sabe que va a volver a lo que estaba y va a volver a subir y no lo quieren vender aunque hayan perdido ese día miles y miles de dólares el que tiene Bitcoins no los vende o le cuesta mucho venderlos bueno claro está que si Bitcoin termina siendo dinero el gobierno no va a poder romper la regla, el esquema, la tecnología que implica eso es importantísimo y para como decía Gonzalo para los argentinos que hemos visto a los gobiernos entrar en nuestras cuentas bancarias llevarse dos dólares dejarnos pesos con esa pesificación asimétrica no hace décadas en 2001 tuvimos esta situación de que se llevaron los dólares nos dejaron pesos y cuando íbamos a comprar de vuelta los dólares que se llevaron podíamos comprar la tercera parte de los dólares que ya teníamos en la cuenta bueno claro que esto es una manera de proteger nuestra propiedad privada pero bueno eso es un extremo de lo que es por ahí un país tan loco como la Argentina pero a nivel mundial yo creo que Bitcoin le puede dar una estabilidad monetaria que tuvimos en el pasado y que podríamos recuperar en este sentido creo que es importante entender el esquema de que el sistema financiero actual no está bien uno podría hacer un largo recorrido de crisis financieras desde el 89 que empieza la crisis de Japón al 92 de España al 94 del tequila al 95 de Argentina al 97 de la crisis asiática al 98 de Rusia al 99 de Brasil al 2001 la crisis.com de Estados Unidos y la Argentina al 2008 la gran recesión de Estados Unidos en esos años 2000 todas las caídas de Europa y ahora mismo ante la pandemia la inyección de liquidez que han generado todos los bancos centrales han generado una inyección extraordinaria que están haciendo que los precios de los commodities aumenten también el oro también las criptomonedas con lo cual lo que estamos haciendo básicamente es decir que el dólar vale cada vez menos no que las cosas valen cada vez más entonces ahí yo creo que hay un montón de motivos por los cuales tanta gente está especulando con el criptomonedas o con el Bitcoin en particular y por qué puede poco a poco ir sustituyendo primero parcialmente pero de algún modo va avanzando rápido ¿no? en este proceso de aprendizaje creo que han sido más de 10 años de acelerado aprendizaje y bueno las preguntas son cada vez más recurrentes y la necesidad de estas charlas donde vamos tocando estos temas sensibles también después quedan otros temas como que dada la regla monetaria si a partir de 2033 o por ahí la gente empieza a tener más demanda de Bitcoins pero la producción la oferta cambia tan lento aumenta muy poco se va a dar un desequilibrio monetario también porque el aumento en la demanda no se va a corresponder con aumentos en la oferta entonces entramos en una economía deflacionaria que no sé si es un problema ahí algunos técnicos dicen que sí otros que no es un tema económico si seguimos a Hayek o a Larry White o a Selgin es una cosa si seguimos a Rothbard es otra la deflación sí puede ser un problema pero bueno ahí es donde ya dejamos de hablar de Bitcoins y hablamos de decimales de Bitcoins de Satoshi y se abren otros temas que también son técnicamente asombrosos o muy fascinantes para quienes estudiamos el tema monetario igualmente un comentario sobre la deflación porque los periodos de deflación que conocemos hasta ahora son deflaciones productos de expansiones monetarias que después corrigen nunca hemos tenido una deflación de este tipo una deflación de moneda sana hemos tenido deflaciones de sistemas monetarios fallidos entonces tampoco quizás podemos analizar este posible sistema deflacionario tratando de asimilar datos digamos del pasado bueno ahí hay un paper de Selgin sobre el tema de las deflaciones sana que había siglo XIX en Estados Unidos hasta Friedman habla tú ahí puedes comentar más Adrián de ese tema no hay unos trabajos que toman entre 1880 y 1900 Estados Unidos tuvo deflación de precios y la economía crecía más del 4% anual año tras año a lo largo de dos décadas o sea se puede crecer con deflación esto a los expertos de teoría monetaria modernos que no están familiarizados con la escuela austríaca y demás les choca mucho entender que la deflación no es necesariamente un problema por eso lo que dice Gonzalo del growth deflation como lo llama Joseph Salerno en Estados Unidos es un tema importantísimo no es lo mismo la deflación que viene como última etapa del ciclo económico que la deflación que se genera por aumentos de productividad pero bueno acá autores como Nicolás Kachanowski o incluso Venegas Lynch han hablado de que quizás el desequilibrio monetario que se generaría con esa deflación no es lo mismo que la deflación de crecimiento sino que es un esquema donde tenés más demanda de dinero y no hay dinero entonces te tenés que acostumbrar a una deflación y culturalmente es un tema para el mundo moderno estamos acostumbrados como dice Hans Enhors a tiempos de inflación o sea yo tengo un nivel de salario no sé mil dólares un mes y al otro mil mil cincuenta y mil cien y estamos acostumbrados a que todo vaya aumentando estamos acostumbrados a vivir en inflación ¿cómo será aquel mundo en el cual tu sueldo sea de un bitcoin o bueno mucho menos ¿no? 0,001 bitcoin por tu trabajo mensual y ese salario baje y baje y baje mes a mes porque en realidad todos los precios están bajando más rápido que lo que baja tu salario por ejemplo bueno es un esquema que hay que reconstruir culturalmente habría que cambiar mentalidades y por supuesto que en esto hace falta mucha educación económica sí Gonzalo ya vamos a ir terminando un poco pero me gustaría más allá de bitcoin acá hay toda una revolución cripto con blockchain smart contracts hay monedas que no son rastreables que son privadas las famosas privacy coins que algunos están promoviendo donde ahí sí que no hay ninguna forma de que el gobierno pueda saber nada y esa sí tal vez la pueden ilegalizar vaya a saber uno pero es decir por lo menos en el papel ponerte alguna sanción o qué sé yo pero cómo ves tú la evolución de lo que está surgiendo a partir de esto porque acá empieza el defi por ejemplo decentralized finance todo esto de los nfts que es una locura hoy en día estas cosas digitales que se suben y se subastan en millones de dólares ¿qué estamos presenciando? ¿estamos a portas de una revolución como lo que fue el internet digamos en el mundo pero ahora con todo esto que va mucho más allá del bitcoin como unidad de inversión y también dinero? yo creo que sí estamos ante una revolución como lo fue internet y vamos a sufrir un poco lo mismo que sufrimos con internet donde hay muchos experimentos digamos de alguna manera la burbuja de los .com fue eso fue cuando explotó la burbuja vimos cómo algunos proyectos verdaderamente tenían valor y algunos proyectos no tenían valor y creo que eso mismo vamos a ver en este ecosistema de blockchain y de cripto que está desarrollándose vemos un montón de proyectos de DeFi de finanzas descentralizadas súper interesantes vemos algunos proyectos de DeFi que distan de ser interesantes vemos proyectos de tokens de NFT de certificados de autenticidad de obras de alta digital que pueden tener algún uso o no pueden tener algún uso pero si me preguntas a mí definitivamente no pueden valer 6 millones de dólares como se venden algunos pero eso es mi opinión total y subjetiva si alguien los quiere pagar es porque los vale pero creo que estamos en ese proceso de experimentación donde realmente hay algo que agrega valor la tecnología atrás de Bitcoin y no solo blockchain blockchain soluciones de consenso de prueba de trabajo dinero programable contratos inteligentes tenemos todo esto que nace con Bitcoin definitivamente desde el punto de vista tecnológico es interesante y se está explorando para qué puede servir hay muchos productos de DeFi que son interesantísimos faltan años de maduración para ver qué productos realmente van a qué cuál de todos esos proyectos realmente van a terminar agregando valor agregado a la gente común a la gente de a pie y esos proyectos los vamos a ver triunfar y va a haber un montón de proyectos que van a quedar en la experimentación pura que en algún momento van a ser recogidos por alguien esa experimentación pura también es importante a la hora de innovar y por más que esos proyectos se fundan que por más que esos proyectos desaparezcan probablemente hay mucha desinnovación que después la va a tomar alguien para continuar no hay que olvidarse que Bitcoin no sale de la nada Bitcoin o Satoshi Nakamoto el invento de Bitcoin tomó de un montón de proyectos anteriores fallidos de desarrollar monedas digitales tomó un pedacito de Bitgold tomó un pedacito de DigiCash tomó un pedacito de Hashcash tomó pedazos de proyectos fallidos o de proyectos que habían quedado medio en la nada de un montón de grupos de cripto anarquistas que estaban trabajando tratando de mejorar la privacidad de la gente en Internet y de todos esos proyectos fue construyendo el primer proyecto que triunfó que fue Bitcoin y ahora vamos a ver lo mismo vamos a ver un montón de proyectos que están tomando cosas de otros proyectos algunos van a fallar algunos no algunos van a salir dentro de 10 años tomando cosas de los proyectos fallidos y vamos a ver cómo de a poco se va a construir un nuevo sistema quizás financiero nuevo alrededor de esto no es algo que lo vayamos a ver el año que viene y a la hora de invertir en estos proyectos sean de DeFi o sean de NFTs hay que entender el riesgo de entrar en eso si hablamos que Bitcoin es experimental esto es nada imaginemos tratando serían chicos de 4 años tratando de construir un cohete que vaya a la luna que quizás alguno lo logra pero quizás lo logren cuando cumplan 30 y no ahora pero Gonzalo y Adrián a los dos una pregunta ¿qué áreas de la economía? porque todo lo de Schumpeter famoso de la destrucción creadora cuando vienen las innovaciones tecnológicas y tener claramente dejó obsoletas muchas industrias los computadores dejaron obsoletas las máquinas de escribir suma y sigue ¿qué creen ustedes que va a pasar con esta revolución que viene con finanzas descentralizadas? ¿qué va a pasar con la industria de los seguros? ¿qué va a pasar con la industria bancaria? el número puesto primero a desaparecer lo tienen los mercados de capitales si me preguntas a mí van a desaparecer para mí el mercado de capitales no tiene ningún sentido si uno pudiera invertir directamente en sistemas totalmente descentralizados globales ¿por qué voy a invertir a través de una bolsa que solo puedo invertir en acciones de empresas argentinas? ¿por qué solo voy a comprar bonos que emitan empresas argentinas o el Estado argentino? cuando yo tengo un mundo de opciones y de una oferta totalmente global y descentralizada con liquidez además con liquidez a nivel global bueno se divide en la bolsa africana si querés o sea desde tu casa en Buenos Aires de hecho un poco lo que pasó en el 2017 con los ICOs que eran estas emisiones iniciales de tokens que por temas regulatorios decían que no eran acciones pero que si lo eran pero esos eran temas regulatorios no era en realidad uno lo que estaba haciendo de alguna manera era invertir casi en una startup en un proyecto por más que regulatoriamente te dijeran no, no lo estás haciendo en el hecho si se estaba haciendo y vos tenías alguien en China invirtiendo en una startup argentina y así es como alguna startup argentina levantó en 20 segundos 35 millones de dólares en un momento en la Argentina por vías tradicionales que una compañía que una compañía importante levante emitiendo acciones 35 millones de dólares era impensable menos una startup te habla de que el futuro definitivamente pasa por ahí lo que pasó es que muchos de esos proyectos se terminaron fundiendo terminaron desapareciendo entonces la gente dejó de hablar y empezó a pensar que bueno todo esto en realidad era una bruja era un fraude era una estafa pero en realidad lo que demostró es lo potente del sistema que el día del mañana en unos pocos años vamos a empezar a ver cómo se usa mejor cómo le empiezan a usar empresas más serias proyectos más serios y cómo empezamos a ver cómo compañías se financian a nivel internacional digamos con capitales globales directamente sin límites sin fronteras sin limitaciones tú Adrián cómo ves la transformación de la economía real a partir de esto bueno exactamente yo creo que se va al transformarse el sistema financiero se transforma prácticamente todo incluido el mercado de capitales no sé si el concepto de mercado de capitales se acaba simplemente que lo que hoy es el mercado de capitales se transforma por completo yo pienso mientras hacías esa pregunta imaginemos el gobierno argentino recontra deficitario en medio de la crisis de la pandemia donde el gobierno salió a asistir la mitad de los sueldos de las empresas a dar subsidios gasto y gasto y gasto se acaba o sea el gobierno una vez que bitcoin es moneda los gobiernos están obligados a financiarse sin el recurso inflacionario que países como Argentina han sufrido permanentemente a lo largo de toda la historia del último siglo entonces a partir de ese momento en que bitcoin supongamos tenga éxito hay que reconfigurar todo el estado y eso implica realmente ponerle el corset que muchos queremos ponerle al gobierno argentino con la dolarización que muchos lo proponemos como un esquema mejor que el banco central de la república argentina decir bueno tengamos el dólar como moneda y así controlamos un poco la emisión y el financiamiento del déficit y demás bueno eso obligaría un replanteo integral de todo que el gobierno hace así que realmente estamos hablando de una revolución tecnológica y acá hay un montón de expertos en esto que bueno que le dedican mucho tiempo pero para ti Axel hablando de filosofía política por ejemplo está claro que el estado estaría perdiendo una de sus fuentes de financiamiento más importante y esto implica por supuesto un replanteo integral de lo que el estado hace y puede hacer creo que ahí de nuevo tenemos un fuerte aporte a la defensa de la libertad individual un recurso muy importante para defender los derechos de propiedad tenemos realmente una herramienta liberal yo creo que los principales fanáticos de bitcoin y las criptomonedas hemos sido liberales y austríacos porque entendimos que es sacarle la moneda al estado y ahí donde está esta frase siempre que resuena de Hans Enhors que dejarle el dinero a mano del gobierno es como dejarle un gato un canario un gato hambriento claro bueno y la última pregunta y la que más le importa al público ¿cómo va a ser el precio de bitcoin? ¿cuál es tu análisis Adrián Gonzalo a la luz de lo que estamos viendo? hay especulaciones de todo tipo en Estados Unidos Michael Saylor dice que esto puede llegar no sé si a un millón cinco millones de dólares un bitcoin hay gente que habla de 100 mil por lo menos este año que parece ya no parece una locura hay todo tipo de teoría ¿cómo ven ustedes esa evolución esa tendencia? digamos para dejarles algún consejo tal vez como invertir todavía hay gente que cree que está muy caro bueno Adrián te dejo gozar esa es una pregunta muy difícil realmente yo creo que hay una reflexión sobre los fundamentos de bitcoin o sea bitcoin será la moneda del futuro o no lo será cuándo lo será cómo irá avanzando y demás ahí tenemos que discutir un montón de cosas claro que puede ser el dinero del futuro hoy no lo es pero realmente estamos aprendiendo y se está desarrollando ahora ha subido tan rápido el precio del bitcoin en los últimos meses de acá a un año ha subido tanto el precio que realmente muchos se preguntan si ya no es excesivo el incremento de acuerdo a lo que hoy sabemos que bitcoin es y puede ser y sin tanta especulación entonces ahí es difícil recomendarle a alguien compra bitcoins hoy ¿no? pone casi 60 mil dólares en bitcoins que va a seguir subiendo es difícil hacer ese asesoramiento yo por ahí recomendaría yendo a lo práctico bueno podés tener un 10% de tu fortuna en bitcoins no todo hay personas que conozco que no tienen mucho dinero quizás no tienen casa propia no tienen capital y tienen todo en bitcoins entonces quizás la recomendación es bueno vendé uno vendé dos vendé algo para poder tener tu departamento tu casa y bueno y después seguís apostando con el resto del capital creo que yo personalmente es tan especulativo y tan fluctuante la cotización del bitcoin que yo no tendría el 90% de mi capital en bitcoin entonces ahí yo creo que depende de la situación muy subjetiva de cada uno pero creo que hay que apostar a bitcoin en un porcentaje de acuerdo al dinero que cada uno tiene y yo no invertiría más de un 10% porque realmente es volátil el precio y eso lo hace riesgos Gonzalo tú debes tener el 110% se ven que cuando yo invertí la primera vez que invertí en bitcoins por supuesto uno siempre invierte mal uno siempre cree que yo nada vendí casi todos mis bitcoins muy mal porque había hecho una yo entré muy temprano entonces cuando apenas subí un poquito y le hice el doble el triple a lo que había comprado vendí todo y ahora tengo muy poquito pero también uno volvió a invertir cuando uno invertía invertí pensando no hay que invertir más del 5% de tu capital en bitcoin y de repente se pegó una de estas subidas gigantescas y bueno eso fue un poco la decisión de vender en su momento porque se pegó una de estas subidas gigantescas y dije bueno hoy viendo el porcentual que es de mi capital tengo que vender y la verdad que si hubiera tenido la bola de cristal no los hubiera tenido que vender yo lo que siempre recomiendo invertir en realidad es tiempo es invertir tiempo en entender y estudiar por qué bitcoin importa y después tomar las decisiones propias desde el punto de vista económico pero si invertís tiempo en tratar de entender por qué bitcoin es importante eso por más que bitcoin baje lo que ganaste con ese tiempo invertido es valioso y no lo vas a perder y después tomar si la decisión de quizás invertir en plata en bitcoin pero primero invertí tiempo y viendo un poco sobre todo quizás no tanto la evolución de bitcoin y de los fundamentos de bitcoin que son los mismos de siempre sino viendo los problemas del sistema monetario actual y cómo se están comportando los bancos centrales alrededor del mundo pensaría hoy que es más riesgoso no tener bitcoins que tenerlos aunque sea pequeñas cantidades creo que hoy tener un poquito de bitcoins es una especie de reaseguro o de seguro contra el mal comportamiento de los bancos centrales y del sistema monetario tradicional entonces lo veo casi como una bueno esta es mi cápsula de mi mi safe room mi inversión segura a largo plazo por las dudas que el sistema tradicional se rompe y se destruya del todo Adrián Gonzalo muchísimas gracias por esta conversación fascinante apasionante de un tema que como hemos dicho empieza a ser cada vez más discutido conversado en todas partes estamos recién en el principio de esta evolución yo diría incluso de algo que puede durar mucho tiempo y transformar muchas industrias creo que ha sido muy ilustrador e iluminador para la gente que ha oído esto así que les quería agradecer y esperemos que el bitcoin siga subiendo mucho porque hay algunos que tenemos algún porcentaje invertido de resguardo en bitcoin así que que llegue ojalá lo más alto posible les agradezco por esta conversación muchísimas gracias Axel un gusto Adrián gracias gracias gracias